Marco Antonio, tú viste en Cancún, ¿no? Ajá, sí. Marco Antonio, ¿y para qué tú quieres liberación? ¿Por qué tú buscas liberación? Pues me siento así como el alma como prevenida, como si estuviera mal, hay un demonio que me estuviera obteniendo. ¿Cómo? Como si estuviera un demonio que me estuviera obteniendo. ¿Dónde? En el alma. ¿Cómo lo sientes? Así feo. ¿De cómo estás así? Desde que tenía como 15 años. ¿Y tienes cuánto ahora? Yo 23. O sea que llevas 8 años con ese problema. ¿Tú eres cristiano? No, la verdad no. ¿Tú eres cristiano? No. ¿Cómo que no? ¿No? No, no voy a la iglesia, ni leo la Biblia, ni ayuno, ni nada. Bueno, gracias por tu sinceridad. Entonces, no eres cristiano, no lees la Biblia, no ayunas, no hacen nada. No. ¿Y porque no eres cristiano, qué pasó? No eres cristiano. Digo, ¿por qué no eres cristiano? Ah, pues siento que eso que me está oprimiendo me impide verlo. Sí, ¿ha intentado ir a la iglesia? Sí, pero pues no llego. ¿Lo ha intentado? Ajá. ¿Ha luchado, sinceramente, ha luchado por tú y la iglesia? Sí, he luchado por acercarme a Dios, pero al contrario, siento que a costo del enemigo, en sueño. ¿Tampoco lees la Biblia? ¿Tampoco la lees? No. ¿Tienes Biblia? Sí. ¿Y la querés leer? A veces la leo, pero la dejo de leer. ¿Y por qué la dejas de leer? Pues siento como flojera, como pesadez para leer. ¿El que te dijo a ti de liberación a ti fue tu mamá? ¿Cómo? ¿Qué te dijo a ti para liberación? ¿Quién te dijo a ti? ¿Tu mamá? ¿Tu mamá? Sí. ¿Viste los videos? Uno acabo de ver. ¿Cuántos? Uno. ¿Cuál viste? De un muchacho. ¿Apenas visto un solo video apenas de liberación, apenas? ¿Cómo? ¿Apenas visto un solo video de liberación? Sí. ¿Y por qué nada más uno? ¿De cuándo tú sabes que, de cuándo tú querías ser libre? ¿O de cuándo tú le dijiste para ser libre? Bueno, mi mamá me insistió, la verdad, de que la liberación con usted, que se libera a muchas personas, que eso voy a ver, a ver si es verdad. Sí. Entonces, tu mamá te insistió. Ajá. ¿No es que tú querías ser libre? No, la verdad, ella me insistió. ¿Tampoco tú crees mucho en esto, no? Pues, como dice el dicho, hasta no ver, no cree. Ok. Bien. Entonces. Gracias por tu sinceridad, y es correcto que te diga la verdad. ¿Esto es para el que cree? Entonces, me da pena con tu mamá, pero tú no puedes ser libre hoy. ¿Qué es el pago? Que lo usa mucho el señor. Y es. Y pues, estaba viendo un cambio. Porque, por la mera verdad, he tenido mucha lucha con él. Desde los 15 años, empecé a tener muchas luchas. Porque, pues, yo no sé si, yo soy viuda, pues, su papá murió de diabetes. Y, pues, yo, yo igual tengo diabetes, pero yo le creo a Dios. Dios me ha librado de muchas enfermedades. De hecho, de mis riñones. Yo sé que Dios me dio sanidad. Y, pues, me he tenido, este, y, y usted sabe que es Dios. Pero, este, sí me he sentido muy mal. Ya he hablado con Dios. Yo, porque le he dicho, le pedí la muerte. porque realmente siento llorar, porque me he sentido muy sola, muy sola. De hecho, no estaba yo de acuerdo con el matrimonio de Erick, porque no obedeció a Cristo, o como yo le enseñé, pero como le enseñamos, su padre no fue así, y él se fue endeudando, endeudando. Yo le he ayudado mucho en la economía, pero como yo le digo a él, no es que yo te lo reproche, pero me debes mucho dinero a mí, y el grado de hoy, pues me hace falta. Y no veía yo cómo salía, porque siempre lo aconsejaba yo, y lo primero que hacía, lo negativo. De hecho, cuando él dijo, pues, a Guadalajara anduvo así, y como una madre, pues, siempre ama al hijo, siempre salgo por él, y lo ayudo, pero me siento muy sola, me siento muy triste. Y yo le dije adiós, ya no quiero vivir, porque me siento cansada, a veces me siento muy angustiada, porque, por no ver el cambio de Erick, me siento sola, hermano, porque más que la verdad, muy sola. Y eso me hace, no querer seguir viviendo, pero al mismo tiempo, me acuerdo de las promesas de Dios, y el Señor me da muchas visiones a mí para ejecutar, y la hago, pero como le digo al Señor, yo le quiero hacer con pasión, yo la quiero hacer, este, mi cuerpo a veces se siente muy mal, y le digo, no sé, le digo, pero yo quiero hacer la diferencia, le digo, porque yo creo en Cristo de poder, un Cristo de misericordia, le digo, porque yo escucho tu voz, y le digo, realmente, estoy luchando, pero sí, pero sí siento que tengo muy dañado mi corazón, le he dicho al Señor, cámbiamelo, porque de diferente, o de muchas maneras, me lo ha lastimado. Yo sé que es el enemigo que siempre lo quiere ver así, derrotado, pero estoy luchando, hermano, realmente estoy luchando, y este, y me hablaron de esto, y le digo, mira, le digo, yo le voy a pedir a Dios, y le digo que, en un momento preciso, la hermana Dori me habló para decirme que, que quería, este, que, que yo estuviera aquí cuando, su hijo, porque su hijo dijo que quería la liberación, él mismo la pidió, pero está muy fuerte, el demonio de Marco, está muy fuerte, y se fue, de hecho, hasta un miedo medio ahorita, porque iba pasando las calles, pero sin ver, porque iba incurecido, este, pero realmente, eso es lo que me pasa, hermano, ni, no sé si usted se da cuenta, pero el Señor a mí me usa, pero me siento muy serio. Sí, hermana, ok, todo, todo está bien, eh, con relación a su hijo, Eric, hace la particular liberación, hace ocho días. Sí. Y, el, 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 ese video, el video, el video con que, ese video, ¿Usted lo vio? Sí. Y, el cambio de ahora para acá, ¿ha cambiado el hombre? Sí, ha cambiado. De hecho, ya le dije que se tiene que sacar rápido, porque no quiero que abra puertas, porque yo soy la que llego a hablarles de la palabra de Dios, yo soy la que voy a orar, les doy palabras para ellos, para, para los dos, y les digo, siempre recae en mí, les digo, las consecuencias, y a ti te pasan, les digo, pero, realmente, Eric, hoy está cambiando, está cambiando, porque no es que la verdad, y le estoy pidiendo mucho a mi Dios, para que se case, y lleve una vida en comunión con Él, porque siempre le he dicho, Jesucristo es nuestro camino, y nuestra verdad, le digo, y todo el que le obedece, le digo, ahora sí que, que le va bien, dardo del enemigo siempre viene, siempre viene el enemigo, pero hay que estar alerta, y estar en una, en una brecha. Bien, ya su hijo Eric, incluso ya fue libre de diabetes, se dio cuenta, ¿no? Sí, sí, yo eso le decía hoy al Señor, Señor, yo te creo, le digo, porque sí me dio mucha tristeza cuando a Eric se le declaró la diabetes, porque es mi único hijo, y viéndolo así perdido en el pecado, decía, si no te arrepientes o no clamas a Dios, vas a morir rápido, le decía. Sí, porque es el único, pues, que me queda aquí en la tierra. Todo está bien, todo está bien. Hermana, vamos a orar para hacerle a usted la liberación, ¿ok? Hoy estamos a septiembre 16 del 2014. ¿Ok, hermana? Escúcheme, demonio, escúcheme, escúcheme bien, no te has hablado, no te has hablado contigo. Demonio, ¿quién eres tú, demonio? Nomás de Jesús responde, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? Diabetes. ¿Lo puedes sustentar antes de no dejarlo de lo que crees, diabetes? Cristo puede sanar, pero no me quiero ir, porque la quiero matar. ¿Y cómo lo haces? Ella cree, ella cree que Cristo la puede sanar. Porque ella cree mucho en Dios. Pero yo no me quiero ir, porque me quiero matar. Porque me estorba. Me estorba. Sí, me estorba. La odio. Diabetes. La odio. Diabetes. ¿Cuántos demonios tienes en tu reino, diabetes? Siete. ¿Lo puedes sustentar antes de no dejarlo de la verdad que tiene siete demonios en tu reino? Sí, es que la quiero matar, porque la odio. Que me quitas almas. Yo no me quiero ir solo. Diabetes, aparte de tu reino, ¿qué más reinos hay ahí? Depresión. La deprimo. Porque estás sola. Estás sola. Ok, diabetes. Diabetes. Tecate tu último diabetes ahí. Sí. Tu siete demonios que están ahí todos. Recojan todas las cosas y se marcan para siempre. Estamos en el nombre de Jesús para siempre. Tú tecate tu último diabetes ahí, en el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Sí. Que la quiero matar. Fuera de ahí. Por eso. Tu siete demonios se van de ahí. Usé. Usé la arma más poderosa. Su pastor. Lo usé. Para matarla. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué pasó con el pastor? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué pasó ahí? Sí. Me dio. Mis sentimientos. Sí. Sí. Dice que no me voy a volver a casar. Un espíritu de mentira. Sí. Un espíritu de mentira. No. Lo que tú dijiste. De repente. Tú dijiste de repente que. Al pastor usaste para esta mujer. Contra estas mujeres. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Sí. 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 Le dije que él no se va a casar. A través de él. Porque él está. Mal. 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 Él está mal. Él está atado. Lo tengo atado. porque abre muchas puestos. Porque abre muchas puestas. Porque abre muchas puestas. Por eso lo usé. Para matarla a ella. Porque ella ve. Que ella me descubre. Por eso la odio. Sí. La odio. Porque la quiero matar. Y le mandé a decir que no se va a casar. Por eso está deprimida. Porque se siente sola. Sí. Yo la quiero matar. Ya no. Ya a veces no puede. Por eso la acuso. Ok. Diabetes. Diabetes. Los tu demonios que están en tu ruedas. ¿Se fueron ya? Sí. Solamente hay uno. Depresión. Depresión. Te vas de ella para siempre. Te vas de ella enseguida. El nombre de Jesús. Depresión. ¿Fuera de ahí? Sí. Para siempre. Nunca vamos a entrar a esta mujer. El nombre de Jesús. Sí. Ella cree en la sangre de Cristo. Y me quema. Así es. Y me quema. Así es. Porque ella cree. Que la limpió la sangre de Cristo. Pero yo soy terco. Y la busco. Y la busco. Yo soy terco. Porque quiero matarla. Y le hago sentir. Que las promesas no vendrán. Pero ella le cree. Ella le cree. A su Dios. Ok. Diabetes. ¿Estás tú solo ya ahí? Quédate solo tú ahí. En tu reino. Sí. Aquí. Mmm. Una enfermedad fuerte. Mmm. Está. Mmm. Mmm. ¿Cuál es? Aquí. Aquí. Está. Y en esta parte de aquí. ¿Quién está? Ahí me meto. ¿Quién? Una depresión. Ella pelea conmigo, pero. Soy más fuerte. Ok. Ya se siente todo. Diabetes. Tú, tú. Todo tu reino que estaba. Todo tu reino que estaban. Se fueron ya de ahí. No, aquí está. ¿Quién está todo ahí? Diabetes. No, ese eres tú. O sea, tú eres diabetes. Sí. Ok. Me preguntas esta. Todos tus hermanos que estaban. Tus siete hermanos que estaban. Otro reino se fueron ya de esta mujer. Sí. Está tú solo ahí. Ella no tiene de money. Ok. ¿Estás tú solo ahí? Sí. ¿Lo puedes sustentar. Al detrás de jugar. Que es la verdad. No solo diabetes. ¿Quién era? ¿Quién eres tú? Diabetes. Ok. Diabetes. Aparte de ti. O sea, tú estás solo ahí. Esta mujer. Tú tienes más de monos regados en la familia. Esta mujer. Amistades por ahí tú. Que son tuyos. Sí. Hay muchos. Ya su hijo fue liberado. Él fue liberado. Pero si no se casa. Ahí voy a entrar. Otra vez. Sí. Ok. Diabetes. Tu turno. Diabetes. Recoge toda esta mujer. Enfermedad y todo. Recoge todo. Está ahí. Todo. Recoge todo. En el nombre de Jesús. Y te expulso. No la quiero soltar. Porque aquí la oprimo. Así es. No la quiero soltar. Ya vay. Tú no has entendido de Betty. Tú tienes que haberte ido. Y tú tienes que haberte ido a esta mujer hace rato. Porque esta mujer pertenece a Jesucristo. Y tú sabes lo que significa eso. Tú sabes lo que Jesús hizo en la actitud del Calvario. Tú sabes lo que significa la sangre de Jesucristo. Tú lo sabes muy bien. Tú tienes que haberte ido a esta mujer inmediatamente. Esta mujer quedó perdonada. Y tú se maldizó con una mitad hace rato. Tú tienes que haberte ido a esta mujer hace rato. Tú lo sabes muy bien. Así que en nombre de Jesús. Recoge toda esta mujer. De la sangre donde estás ubicado. Y te marchas para siempre. En nombre de Jesús. Para entrar al abismo. Fuera de ahí. Nunca vuelve esta mujer. Fuera de ahí. Para siempre. En el nombre de Jesucristo. Para siempre. Y de la casa va a venir todo. En el nombre de Jesús. Porque alí. En el nombre de Jesús libre. Todo de raíz. Todo de raíz. En el nombre de Jesús. En el libre hija de Dios. Jesús mi suerte y libertad. Sí. Sí. Sangre de Cristo. Tiene poder. Yo le quiero a mi padre. Dios sirve a bastante. Ahora sí. Sí. Soy libre. Por la sangre de Cristo. Soy libre. 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 Libre, hermano. Sana. Sana. En el nombre de Jesucristo. Libre para servir a mi Cristo. Soy libre. Porque la sangre de Cristo. Me ha limpiado. Amén. Ahora sí. La sangre de Cristo. Me ha limpiado. En la naturaleza. En el nombre de Jesucristo. Sobre la sangre de Jesucristo. Es suficiente. Sí. 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 Libre. Sana. Dija de Dios. A servir a mi Cristo. Totalmente. Con libertad. Sí. Porque. A veces ya lo siento. No sentía yo los pies. Tenía yo muy entumido. Todo se acabó ya. Sí. ¿Cómo se siente? Victoria. Siento que estén enchinada de la piel. Sí. ¿Cómo se siente enchinada de la piel? Sí. No me deja. Y tú te la liberó ahí. Y tú te la liberó ahí. Y tú te la liberó a usted, hermano. Hermana ahí. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Ok. ¿Qué va a ser que usted quede? Quiere que no quede nada por escondido. Ok. ¿Qué? Siento algo aquí. Sí. ¿Tú estás a dónde? ¿A dónde? Sí. Que le estoy destruyendo los intestinos para que no ayune. Porque me estorba. A ella le gusta ayunar. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Espíritu de muerte. Sí, tú me conoces. ¿Cómo? Sí, la quiero destruir. Sí, porque él le ayuna mucho. Y ora. La quiero destruir porque me arrebata almas. Es que ya yo estoy a punto, a punto de perder. Pero me quiero llevar a muchos. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Me quiero llevar a muchos. Pues ya es guerrera. Ella no se raja. Porque ella dice que ayuno y oración. Ayuno y oración y conocimiento. Sí, pero yo, 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 yo peleo con ella. Y como ella pide la muerte, pues ahí, ahí, ahí me meto. Sí, de hecho. Porque está sola. Así es, de hecho, tú estás ahí porque esta mujer te llamó, pidió la muerte. Sí, porque ella se siente sola, detenida. Sí, 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 pero me voy a ir porque me quema, me quema. Me voy a ir. Para siempre, ¿ok? En nombre de eso. Sí. Te vas todos tus demonios ahí. Te vas todo. Porra. Sí, sí, se va. Sí, se va. Se va. Para siempre. Se va, se va, se va. Suéltala. Se va, se va. Fuera de ahí. Se va, se va, se va. Se va, se va. Se va. Para siempre. Sí, se va, se va, se va. Fuera de ahí. Se va, se va. La sangre es suficiente. Se va. Se va. Se va. Se va. Se va, se va. Para siempre. Se va. Ella no sabe que es un vida. Se va, me quema, me quema. Porra y muerte. Sabe, esa soledad, mentira, de esta hija de Dios. Nombre de Jesús. Sí, sí, Dios me tome mentiras. Porque ella es un vida. Todos. Un vida. Un vida de Dios. Sí, un vida. Y me quema, se va, se va. Fuera de ahí, la sangre es suficiente. Se va, se va. Fuera de ahí. Se va, se va. Se va, se va, se va, se va, se va, se va. Fuera de ahí. Para siempre, en el nombre de Jesús, se me queda libre ahora y sana. Se va, se va, se va, se va. Ah, se va, se va. Ella cree que comprada con sangre. Ella lo cree, ella lo cree. Ay, me quema, me quema, me quema, me quema. Se va, se va. Sí, se va de este cuerpo. Sí, se va porque me quema. Para siempre. Sí, 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 se va ahí. Sí, se va ahí, sí, se va ahí. Porque ya estoy atentos de su hueso. Pero sí se va, sí se va porque me quema. Me quema, me quema. Uy, sí se va Ella ha sido Sí, ella ha sido Comprada a precio de sangre Y ella Ella le sirve a ese Dios A ese Dios Que me tiene, me tiene Harto, harto Me tiene, me tiene harto Porque Ya está pronto Por atarme, por atarme Y lanzarme al fuego Por eso yo estoy matando Gente, estoy matando Gente Sí, sí, pero sí me voy Sí me voy, sí me voy Sí me voy, sí me voy Ya, rápido Sí me voy, sí me voy Sí me voy, sí me voy Y su casa en el nombre de Jesús para siempre Sí me voy Fuera de ahí, mueres libre, ahora y sana Para siempre En el nombre de Jesús, mi Señor Para siempre Por la sangre de Jesús Estamos, fue rescatada Nos fue perdonada Sí, Dios Ella no ha cometido pecado Ella es porque está sola Sí, ella no Ella se sacrifica ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ay, no me conoces, fue Sí, tú me conoces Soy espíritu De lascivia Porque quiero que caiga Quiero que caiga Quiero que caiga en mi garra Porque está sola Porque está sola Pero ella no quiere Ella no quiere Porque ella es fiel a Dios Ella es fiel Pero yo ahí la ando molestando Ahí la ando Ahí la ando Furgando Ahí Quiero, quiero, quiero que caiga Porque la quiero tener en mis manos Lascivia ¿Cuántos demonios tiene en tu reino? Lascivia ¿Cuántos demonios tiene en tu reino? No me deja ella Me ataca Me reprende Pero yo ahí, yo ahí, yo ahí La ando que sufra Que sufra Sí Porque ella siente Ella siente Y sí, 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 sí Y es que ya va a venir su compañero Pero yo quiero que caiga Que caiga Que caiga en mis garra Pero ella no se deja No se deja Porque ella se cubre Y pide perdón Cuando yo le mando Eso dardo Y no, nada más la seduzco Nada más la seduzco Nada más la seduzco Porque yo quiero que caiga Quiero que caiga La seduzco La seduzco La sedia ¿Cuántos demonios tiene en tu reino la sedia? Son siete Pero ella no está ahí No Solamente la seduzco Porque sus vecinos Ahí está Ese es mi reino De sus vecinos Y ahí me muevo De a la derecha A la izquierda Atrás y adelante Atrás y adelante Uy, ese es mi reino Ella está en medio Pero ella como clama No cae No cae Pero por eso me voy Me voy Porque No puedo No puedo No puedo Para pronto Estamos en el nombre de Jesús Rápido Para siempre Porque libre ahora En nombre de Jesús Libre Fuera de ahí Ya es fuerte Por eso me doy Para siempre De ella y su familia En el nombre de Jesucristo Fuera de ahí Solo la sangre es suficiente Fuera de ahí También sale De ella También sale En nombre de Jesús A la enfermedad También sale Brujería A esta mujer Sagen saliendo Los demonios De maldiciones Generacionales De esta mujer En nombre de Jesús Todos Todos Saben esta mujer Todos Incluso De un de pastos Que han hecho Contra esta hija de Dios Todos Saben esta mujer En nombre de Jesús Todos Sagan toda esta hija de Dios No se que Ni un solo demonio En ella Ni demonio oculto En nombre de Jesús La se ocupa En ahí para siempre Su espalda Suelten la espalda De esta mujer En nombre de Jesús Su corazón Sueltenla Sus hombros Su cuello Su cabeza Su parte íntima Su estómago Por ahí estamos Sus piernas Sus manos Pies Uñas Dedos Todos Todos No tienen ningún Derecho legal Ningún demonio En esta mujer Ya Esta mujer Ha sido redimida Por la sangre De Jesús Fue redimida Fue rescatada Esta mujer Es nueva criatura Ahora es Esta mujer Ha sido perdonada Todas estas maldiciones Fueron quitadas Todas En la club De cuatro misiones De Jesucristo Demonio El trabajo Usted Se acabó En esta mujer Todos 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 En el nombre de Jesucristo Todos Están en sufrimiento Están en tormento Detrás de Dios Tienes que irte ¿Quién eres tú? Yo Brujería Brujería Sí ¿De cuándo Estás en ella? La tengo La tengo Porque Ella pelea Mucho Conmigo Sí Ella pelea Conmigo Pero ella Pelea Sola Tiene un grupo De intercesión Y no detectan Nada Nada Ni su pastor Ni su pastor Detecta Y ella Si pelea Por eso Es que le Tira hechizos Sí Hechizos Le tiro ¿Cómo entraste En ella? ¿Cómo entraste? Sí ¿Cómo entraste En ella? No he podido No he podido Entrar No No he podido Entrar Le soplo Nada más Le soplo Sí Le soplo Maldiciones Le soplo Enfermedades Sí Sí Porque la quiero destruir Sí La quiero destruir Porque Ella Le creyó A Dios Y la sanó De los riñones Sí 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 Sanó La quiero destruir Porque ella cree Ella es mujer de fe Por eso le tiro hechizos No hago que se rinda Sí Mando a siete demonios Y nada Ya no Ya no Y a mí me castigan Porque Me castigan Porque No le puedo hacer nada Pero es que ella clama La sangre de mí ¿Quién te castiga? Sí Me quema Ella cuando pelea Me quema Y destruye En mis hechizos Sí Ay Que tiro hechizos En su iglesia Sí Ahí Pero los otros Están durmiendo Y ella Lo ve Y ella Clama Y Ruge Pero su pastor Ni cuenta Seba Y su pastora Esa Está en un trabajo Y ahí la tiene Y hechizas Y no se dedican A ver Su rebaño Sino Nada más Puro estudio Puro estudio Psicológico Y así Pero no le cree a Dios Como ella le cree Por eso la odio Porque me destruye Mis hechizos Sí Me destruye Porque ella Solamente Ella ve Solamente Ella ve Sí Solamente Ella Brujería Brujería Dale un mensaje Dale un mensaje En el nombre de Jesús Un mensaje A todos los pastores Líderes del mundo entero Hoy en Concún Sí Pues esta mujer Lo que se dedica Aunque no quiero hablar Porque la odio Es en ayuno Y oración Y pelea Guerrea Se sube A la montaña más alta Le gusta remontarse Pero pastores Ustedes no creen No creen Que en una sierra Hable Ese que me tiene atado Ese que me ha dado autoridad De hacer lo que quiera yo hoy Pero me va a quemar En ese infierno Porque sí hay un infierno Y para allá Van muchos pastores Pero muchos Porque hay asalariados Les gusta el dinero Les gusta el lujo Todo les gusta Sí Todo No se conforman Con lo que El Altísimo Les da No Ellos quieren más Exprimen Sus ovejas Las exprimen Es ayuno Y oración Y conocimiento De la palabra Sí Solamente eso Por eso Esa mujer Me quema Porque esa pelea 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 Es guerrera Guerrera Y no la he podido derrotar Señorita Me está quemando Me está quemando Sí Si estoy hablando Porque tienes autoridad Si no No hablo No hablo Porque los pastores Se embelezan En ver Como que quieren un carro Que quieren tener el guardado Ropa lleno Zapato Corbata Les gusta verse encolvatado Yo me río De ellos Porque ellos Están durmiendo Los tengo durmiendo Sus pensamientos En el segundo cielo Hay una nube Es peces Y que no Todas las ven Solamente Esos pastores Que viven Conforme La voluntad Del que me tiene Hasta ahorita Esos pastores Sí Están haciéndolo Por él Pero Ya no Les gusta Nada más Todo lo bueno Y no saben Que aquí Se va a acabar Se va a acabar Todo esto Porque está pronto A venir el altísimo Por ese pueblo Que tanto odio Pero Ellos no hacen caso Ellos no oyen No oyen Porque ya no quieren ayunar Porque ya no quieren orar Porque A veces Sí Oran una hora Esta mujer Ora mucho Sí Ora mucho Para ellas No es suficiente Tres horas Eso me queme Y no le puedo hacer nada Pero esos pastores Ya no quieren Ya no quieren Ya no Una hora es suficiente Y yo me burlo de ellos Yo me burlo Porque Aquí esta mujer No puede entrar en ello Porque ha sido comprada A precio de sangre Y ella no se deja Porque ayuna Y ora Y le gusta Escuchar alabanza Y no puedo Porque ahí está Con esas alabanzas Y esas alabanzas Y esas alabanzas No me deja No me deja No me deja En paz Pero Esos pastores No ayunan ni ora Le gusta El dinero El dinero Esto es lo que le gusta Sí Y estoy hablando Porque tú me Hasta Si no No amo No amo Porque es tan cegado Es tan cegado Yo me río de ellos Sí Me río de ellos Sí Ok brujería Tu turno entonces Llegó en esta mujer Ya Recoge todo Esta hija de Dios Empaca todo Y te marca para siempre En el nombre de Jesús Esta mujer Ok Fuera de esta mujer Nunca me vuelve Esta mujer Fuera de ahí Estamos aquí Libre ahora En el nombre de Jesús Jesucristo Fuera de ahí Sí me voy Sí que ella no No abre puertas Yo me voy Sí me voy Con todo Sí me voy Para siempre Sí me voy En el nombre de Jesús Su sangre es suficiente Esta hija de Dios Sí me voy Para siempre Nunca me vuelve a esta mujer Nunca me vuelve a esta hija de Dios Para siempre Sí Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy Sí ya me voy Sí ya me voy Estás corriendo Sí ya me voy Todo para siempre Rápido de ahí Sí Pero te quiero decir algo Antes que yo me vaya Esta mujer dudaba de ti Porque como ella ve Ella no le cree a cualquiera Ella disierne Pensabas que era un charlatán Pensabas que Que eras un pastón No sacan el dinero Pero no Ella pudo discernir Que tú tienes el permiso de Dios Para echarnos fuera Así que ya me voy Para siempre No me voy a subir Me queda libre ahora Y sana Libre y sana No me quiero ir Tengo agarrado sus pies No me quiero ir Porque Esta mujer Va a ser libre Son momentos que me quedan aquí Ok Tú sabes que esto depende Si quieres o no quieres Sí pero Es que si ella queda libre Me va a quitar más alma Porque va a caminar Y es que aquí la tengo Agarrado sus pies Sí agarrado sus pies La tengo Ok Te vas de ella De Inmiato en el nombre de Jesucristo Me llamo destrucción 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 De cuerpo Así me llamo Sí Porque tapo las venas Tapo las venas del corazón De la mente De los oídos De las piernas Sí Me llamo destrucción Destruyo Me gusta destruir Porque dejan de caminar Dejan de ver Destruyo las fórmicas Vieras como la destruyo Para que no vean Quedan ciegos Sí Sí Y otra cosa Paralizo El intestino Los paralizo Y me llamo destrucción El que acompaña A diabetes Sí A diabetes Sí Es su reino Sí Ella ha clamado Por esa circulación Ha llorado Porque le duelen sus pies Las plantas de sus pies Pero Esa sangre que la compró Tiene poder Y tú tienes permiso para hacerlo Otro no Otro no lo puede hacer Nada más engañan Se creen que tienen autoridad Se creen que tienen la unción Con una hora de ayuno Con una hora de oración No me mueven No me mueven Para nada me mueven Porque Dios se manifiesta Y Él tiene el poder Porque Él me gobierna Él me ha dado permiso Y cuando le pido Pero Como no se consagra Pues no son usados Pero tú sí Porque tú te la pasas orando Y tienes el permiso de reír Por eso Me descubriste Yo soy Destrucción Destruyo los órganos Ok Destrucción ¿Se fue ya? Sí Ya se fue Si ese no tiene Nada que hacer aquí Si él no pudo No pudo Con ella no pudo Pero yo Sí Le estoy destruyendo Los órganos Destrucción Sí porque Esa es la destrucción Destrucción Como tú has destruido Tú has dañado El nombre de este orden Número de Jesús Que trate de arreglar Lo que puedas arreglar Ahí Ah Y te mal Tú me lo pides Te lo ordeno El nombre de Jesucristo Nah Bueno Como tú me lo ordenas Y tienes poder Pues lo voy a hacer Lo voy a hacer Porque esta mujer Me está quemando Sí me está quemando Sí que ella tiene autoridad Y sí 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 Voy a Voy a construir Voy a construir Sí El hígado El páncreas Intestino Mientras Y sí Muslo Córdia Sí 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 Están sido restauradas Sí Sí Mente Mente sana Sí ¿Por qué me lo ordenaste? ¿Por qué? Si yo soy destrucción Y yo La quería destruir La quería destruir Porque ya no quiero Que me haga daño Que me queme Ya no quiero Esos brazos Ya le destruí Esas venas Esas venas Ella no tiene fuerza Ella no tiene Se las destruí Pero me estás ordenando Que yo se las construyo Y se las voy a construir ¿Por qué? Porque me has dado Me has mandado Me has ordenado Sí 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 Oh Sí Señor Jesús Ramas Sí Sí Señor Dios Jesús Mi Padre Mi Cuerpo Mi Dios Todo Y se marca La disparación El nombre De su destrucción Todo Todo De esta mujer En nombre de Jesucristo Libri sana Totalmente libre y sana Que hasta hija de Dios No es el bueno, mi señor. No es el bueno. Amén. No me has comprado a precio de sangre. Yo te lo he creído siempre. Yo te lo he creído siempre, mi padre. Bendigo este varón, señor, porque nunca lo bendigo en tu nombre, mi Jesús. Dios, que sus granderos sean llenos, que tú le des fuerza, sabiduría, padre. Porque así que eres varón, es padre mío, que se deje usar por ti, señor. Dios, mi Jesús, mi Rey, mi Rey, mi cuerpo se está restaurado. Ven, gracias a ti, Jesucristo. Yo no podía llorar en la Biblia, lloraba yo, porque con esto me lastimaba ya. A mí me gusta el conocimiento de la palabra, me gusta saber, me gusta entender, me gusta enseñar. Lo bendigo, hermano, grandemente, porque Dios, si quiere hombres y mujeres que peleen por su reino. Porque este reino está contaminado y el Señor viene pronto. Amén. El Señor viene pronto. Yo lo le di a usted. Amén. Vamos a seguir el le di al Señor. Amén. Enséñame el camino, porque yo lo quiero. Como dice tu palabra, dicen aquí, dicen allá, no quiero caer en falsos profetas, ¿no? Porque tú me hablas, Señor. Pero usted tiene una unción grande, hermano. La puede percibir, la puede sentir, la sensación de Dios. Lo bendigo grandemente. La semana. La semana. Es el hermano, esto lo hace es el ya. Solamente uno tiene que entregar lo que es uno, o sea, la voluntad uno a un lado, los un anhelo a todo uno a un lado, hacerlo a voluntad totalmente del que luce en otro cuerpo, mente y todo nuestro ser, que él se manifiestra en nosotros, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que es, por eso es la obra de toda la honra y rola siempre es él, porque él todo lo hace. Sí, él todo lo hace. Eso es lo que le digo yo, dame un, entre más me use mi padre, le digo, dame un corazón sencillo y humilde, porque de eso te agrada, porque él me gusta también. Pero la enfermedad no me dejaba, yo le he clamado mucho a mi Dios, porque fue adherencia a todas estas enfermedades. Sí. Pero yo siempre le decía en mis oraciones, señor yo quiero hacer la diferencia, porque tú pagaste en la cruz, y porque yo no voy a ser sana si, si tú te llevaste todas estas enfermedades en la cruz del Calvario. Sí. Libre, hermana, libre, hermana, libre y sana. Sí, me siento sana. Gloria a Cristo, hermana. Sí. Hoy le llaman a su pedra, porque sabemos que el reino de Dios también se necesita, uno cree en voluntario. Sí. Gracias, hermana. No, hermano, no, mucho gusto, una gracias, no, y todas las gracias por el señor que te la liberó, hermana. Hay muchas cosas en usted ahí, cuando todo se acabó ahí. Sí. Ven acá, hermano, le hago otro escaneo, por favor, otro escaneo. ¿Mande? Le hago otro examen. Sí. Cierro eso, por favor, ahí. Ok, en nombre de Jesucristo. ¿Qué está por ahí, oculto, por ahí? Identifíquese. En nombre de Jesús, mi señor. ¿Quién está ahí? ¿Quién es? En nombre de Jesús, ¿quién eres? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Sí, soy duda? Le tiro dardos para que duden. Y a veces, a veces dice, no, el poder, el poder en la sangre de Cristo. Pero yo me encargo de meterle en duda, porque espero una promesa grande, si grande, si grande, pero yo me meto aquí en su hombro, si, si, me meto en su cerebro, si, y uso, uso a mis ayudantes, porque le dicen, no, si es que ya no, tú no te vas a casar. No, no le digo, no, si es que duda, sí, si duda, tiene una amiga que dice que es amiga, pero duda, si duda, no, no tiene, no tiene quien le diga. Duda, recoger todo, recoger toda esta mujer en el nombre de Jesús, recoger tus demonios en forma de todo lo que tú haciendo ahí, y te marcha para siempre en el nombre de su de esta mujer, por ahí, porque a libre ahora. No, no me quiero ir. ¿Duda? ¿No me quiero ir? ¿Duda? No me voy. ¿Duda? No me voy. ¿Duda? No me voy. ¿Tú estás ahí, por qué? ¿Por pecado de esta mujer en el comisión pasado? No. Un pastor se la sembró, lo usé. Un pastor que jorlicó, sí jorlicó, y ahí se la metí. Ella, ella se dejó, porque ella no sabía, no sabía, ella, y se conlicó, ese pastor, y ella lo descubrió, y dijo que mi padre, el diablo, le había hablado, y no el altísimo, y fue el altísimo, el que me hizo, y el que me mandó a esta tierra, que me despojó, sí, espíritu de duda, sí, ahí estoy, ahí estoy agazapado, sí, es de años ya, sí, y a veces no la dejo en paz, hago que dude. Duda, ¿tú sabes que esta mujer de Jesucristo? Sí, lo sé. ¿Tú sabes lo que significa eso? Sí. ¿Tú sabes lo que significa la sangre de Jesús? Sí, lo sé. ¿Tú sabes que Jesús pagó por esta mujer? Sí, 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 sí lo sé, porque la ama mucho, pero bien como la ama, porque él es fiel, pero yo le meto duda, y aquí estoy, aquí, aquí estoy, y no me quiero ir. Duda, parece duda, parece duda, que tú no has entendido duda, ve, yo eres duda, ¿no? Esa es tu naturaleza, tú sabes duda que esta mujer es, esta mujer es de Jesucristo, y Jesús pagó por ella, pagó por ella, pagó por ella la libertad. Sí, y ya me voy. Para siempre, ¿ok? El nombre de Jesús, para esta mujer. Para siempre. Para siempre. Para siempre. En el nombre de Jesús, mirière, libre, ahora y sana. Libre y sana. Déjame en paz. Estamos comprando a precio de sangre, la libertad. Pero, ¿está en sangre? La libertad. ¿Quién eres tú? ¿Toda duda? Sí ¿Duda? Te pruebo en el nombre de Jesús cualquier engaño o duda recoges todo y te arranco de raíz de esta mujer en el nombre de Jesús para siempre te vio para dentro el abismo inmediatamente en el nombre de Jesús nunca más o menos esta mujer ni su casa, familia, nada en el nombre de Jesús fuera para siempre esta mujer, que es libre ahora no me quiero ir eso depende de ti siquiera no lo quiere es lo que diga la palabra de Dios es la palabra de Dios es una mujer de fe que se va a dañar no me quiero ir para siempre suéltala te digo que no me quiero ir eso depende de ti siquiera no lo quiere tú sabes la palabra de Dios no me quiero ir tú conoces la palabra de Dios o no la conoces no me quiero ir conoces la palabra de Dios sí ella me ata pero estoy aquí te desato en el nombre de Jesús en su mente me estoy ubicado, duda ahora mismo en el nombre de Jesús fuera no me quiero ir fuera porque mujer de fe fuera y me va a estorbar fuera fuera sí señor fuera no no me quiero ir de raíz no la quiero dejar no desarraigo en el nombre de Jesús de esta mujer no la quiero dejar no 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 fuera ya diabetes se fue pero yo no me quiero ir tienes que irte no hay opción no 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 hay opción no esto depende de ti duda no depende de ti no me quiero ir no depende si quieres o no quieres no depende si quieres o no quieres depende lo que diga la palabra de Dios no me quiero ir no me quiero ir duda sabe por qué no me quiero ir no me quiero ir sabe por qué porque es una mujer de fe y no me quiero ir usé a mi ayudada de que se la metiera se la metió en su cerebro en su cerebro no 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 me quiero ir no me quiero ir duda de duda de cuando estás en este amor de cuándo ay ya tiene tiene ¿cuántos años? tiene tiene 13 años mi número perfecto pero eso no me quiero ir con un pastor quien usé lo usé y él cayó con mi casión y ella lo descubrió pero aquí estoy aquí estoy hace 13 años no me quiero ir ella me quema cuando ejecuta la visión el que me crió le da visión para ejecutarla y ella me quema porque es mujer de fe pero aquí estoy aquí no me quiero ir no me quiero ir no me quiero ir porque me quema duda tú sabes duda que estamos representados de Jesucristo sí tú sabes lo que Jesús hizo tú sabes lo que Jesús tú sabes lo que Jesús hizo la cruz del Calvario no me quiero ir ya te dije que no me quiero ir escúchame en nombre de Jesús escúchame bien no me quiero ir porque sus oídos serán descapados y no me quiero ir eso depende de si quieres no me quiero ir si quieres o no quieres tú conoces la palabra de Dios duda la cruz de la cruz tú conoces bien la palabra de Dios la palabra de Dios no me quiero ir la palabra de Dios dice el confío en sus pecados es el infiel justo para perdonar y la sangre de Jesús limpia todo pecado tú sabes que Jesús en la cruz del Calvario fue humillado fue golpeado fue azarado Jesucristo su sangre de Ramón en la cruz del Calvario él ocupó el lugar de esta mujer Jesús pagó el precio por esta mujer a precio de sangre tú lo sabes bien lo sabes o no lo sabes no me quiero ir lo sabes o no lo sabes es que sí lo sé pero que no me quiero ir porque él ya va a ser un instrumento que va a huir mi jefe y mi jefe me va a castigar si me voy ¿quién es tu jefe ahí? mi jefe es Satanás tú lo sabes ok ¿qué escucha de mí? el que me pedunda y a mi padre y si me salgo me va me va a estropear y por eso no me quiero ir porque va a ser un instrumento que nadie la va a parar no me quiero ir no me quiero ir duda si te vas ahora si te vas para siempre si te vas para siempre si te vas a ir fuera de ahí si te vas a ir porque has sido comprada a precio de sangre así es si te vas a ir para siempre en el nombre de Jesús fuera de ahí para siempre para siempre para siempre la sangre de Cristo tiene poder en el nombre de Jesús su mente su cuerpo su cerebro te desarraigo en el nombre de Jesús de ahí y te arranco de raíz y te echo fuera en el nombre de Jesús te ato en el nombre de Jesús tu poder tu fuerza en el nombre de Jesús y te desarraigo de ahí tienes ningún derecho legal tienes ningún permiso legal ninguna autoridad sobre esta hija de Dios esta mujer fue comprada fue perdonada no me quiero ir ya te dije porque me va a matar mi jefe fuera fuera de ahí me va a matar mi jefe fuera no me quiero ir me va a matar mi jefe ya te dije fuera el nombre de Jesús fuera de ahí porque me dijo que si no la destruyo me va a matar me va a matar porque ella va a salir fuera y se va a montar en esa montaña me va a arrebatar almas y no me quiero ir porque me va a matar mi jefe fuera fuera el nombre de Jesús fuera de ahí fuera de ahí fuera y es que tú sabes donde estoy fuera suéltala suéltala no sabes donde estoy suéltala suéltala estoy en las fibras de su cerebro y no me quiero ir no me quiero ir suéltala suéltala para siempre para siempre ella me quema ella me quema no me quiero ir te esfuerzo el amor de su cerebro me quiero ir porque mi jefe me va a matar te arranco de ahí te desapego en el nombre de Jesús te echó fuera estamos para siempre en el nombre de Jesús fuera de ahí para siempre toda la sangre de Jesús es suficiente no me quiero ir toda la sangre de Jesús es suficiente es lo que diga la palabra de Dios es lo que diga la palabra de Dios sí me quiero ir es la palabra de Dios no me quiero ir porque es que me va a matar mi jefe me estoy esperando ya me estoy esperando es la palabra de Dios me estoy esperando es la palabra de Dios porque soy el más grande el más grande que ella no ha podido derrotar es la palabra de Dios sí sí pero mi jefe me está esperando y me va a matar porque le ha mandado de todo y no ha podido pero yo estoy aquí aquí en su mente de su fibra a sus mentes de su cerebro en el nombre de Jesús te arranco de ahí de raíz te desprendo en el nombre de Jesús de ahí sí aquí tiene su mente y te envió para dentro la misma inmediatamente en el nombre de Jesús fuera de ahí estamos que a libre la obra fuera de ahí fuera fuera estamos fue perdonada la sangre de su está está bajo bendición perdonada si ya no tiene mancha pero así es tú tienes que dejarte estamos ya estamos ya que a libre ahora Jesús pagó por esta mujer en la club de Calvario es que no me quiero ir eso depende si quieres o lo quieres es lo que diga la palabra de Dios es lo que diga la palabra de Dios duda fuera de ahí para siempre nombre de Jesús para siempre fuera de ahí fuera me van a matar me van a matar me van a matar fuera no me la sube esta mujer me van a matar mi jefe me van a matar fuera de ahí no me van a matar mi jefe me va a sentenciar duda no hay oción duda dice que si me voy me va a matar me va a matar me va me va a atormentar me va a atormentar no hay oción duda hay un Dios todopoderoso hay un Dios todopoderoso que da la orden de parte es la orden del Dios todopoderoso el mismo Dios que manda también a Satanás es el que da la orden es el altísimo que da la orden no a Satanás si yo lo sé pero es que si la suerte esa orden a Satanás esa orden a Satanás que tú no te la ayude ahí esa orden en nombre de Jesús yo la anulo en el nombre de Jesús la anulo la anulo esa orden en nombre de Jesús la anulo ok eres libre fuera de ahí se acabó fuera de ahí para siempre mueve el calibre ya fuera de ahí el nombre de Jesús acabó fuera para siempre fuera para siempre fuera de ahí para siempre fuera de ahí para siempre para siempre para siempre todo se acabó todo se acabó ya tenemos que hacer ahora en el nombre de Jesús libre su mente ubicado para siempre en el nombre de Jesús libre en el nombre de Jesús libre y sano libre y sano me ha quedado frente a mi sangre mi señor en el nombre de Jesús libre y sano hija de Dios gloria a Jesús hermana mi hermana ese espíritu de duda era muy fuerte muy fuerte no me quería soltar yo lo reprendía con usted no me quería soltar estaba estaba arraigado en mi cerebro en mi cerebro y en mi mente mi cerebro y en mi mente sí estaba yo era un gigante de espíritu de Dios muy fuerte hace 13 años yo le vi a un pastor que era iglesia fue mi primer pastor que la iglesia estaba formicando que había mucha formicación y adulterio y que el señor me lo mostraba y lo que dijo él sabes que hermana el diablo es que le hable a usted y yo estaba recién bautizada a usted la tenía yo como 7 o 8 meses de bautizada estaba yo empezando a caminar con el don que Dios me ha regalado y venía yo la misión y de hecho ese pastor se fue de la iglesia y este y y hubo mucha formicación adulterio que hasta mi esposo mi esposo que en paz descanse pero él se arrepintió él me insistió y en ese entonces toda la iglesia estaba en formicación fuimos con todas las hermanas que que no caímos y tuvimos luchas y la iglesia y formicación adulteria me acuerdo que como yo me intimidaba pues para hablar lo que yo soñaba y lo que Dios me revelaba fui con cuidadito y le dije pastor fíjese que yo soñé le digo y cuando mi oración le digo hay algo le digo que me dice que la iglesia está en formicación y en adulterio le digo y y y así yo ya no aguanto porque hay algo que me que me inquieta decírselo y es lo que me contestó fue que me dijo este muy diablo es lo que te habla tú y fue donde empecé a dudar de que ya no era Dios porque yo yo sé que ustedes cierren pero quizás de todos los sueños revelaciones y visiones que Dios me da uno por ciento no quizás no es un sueño de mi carne pero mayormente el Señor me habla y se cumplió la palabra sí hermano fui muy lastimada hace trece años y desde ese entonces yo pensé que yo ya le he sido libre de espíritu de duda pero hoy me doy cuenta que no porque me decía que él se me metió en las fibras de mi cerebro en mis venas en mi oído yo podía yo podía sentirlo como estaba metido si realmente esto es real hermano si esto es real incluso aprovecho hacia la gente que daba en este video de que por favor cojan este video y distribuyanlo necesitamos que la gente conozca que la gente conozca la verdad porque esto es verdad la gente está en el siervo de Dios enfermos diabetes enfermedades demonios y la gente no se da cuenta hermana que estamos realmente sí sí hay muchos pastores así muy enfermos pero no le creen a Dios que hay un reino muy fuerte que nosotros peleamos contra ellos y eso mismo cuando no tenemos ayuda o una cobertura de un pastor realmente esto no sucede incluso muchos de ellos se convierten en piedras de tropiezo cuando usted habla a la gente a los pastores de esto ellos a veces se convierten hasta el pie en tropiezo hasta lo niegan y está hablando mal de uno ya si no dejan que las ovejas se salen sean liberadas si oh gloria a Dios hermana que de usted más que de usted libera usted totalmente para la gloria de Cristo sí de Dios así es de hecho una hermana yo le comenté de usted y me dijo que si quiere que su esposo sea liberado por su guardia eso está tiene un espíritu de ruido su hermano ese y no ha sido no ha podido ser liberado pero ahora sí que el tiempo es de Dios porque yo no venía yo venía a interceder por el marco porque él era él que iba a ser liberado pero que tan uno a veces siente de verdad de que yo sentía hermano soy real yo no escondo nada yo sentía que sí que había algo en mí y cuando yo vi los demonios que se le manifestaron a mi hijo yo le dije al señor sí no está se manifiestan porque son enfermedades todo lo que es enfermedad todo lo que es duda son demonios y y a veces nosotros decimos que que no que estamos libres y no es cierto así hermanas cierre por los ojos el nombre de Jesús hay un demonio ahí que arruinan esta mujer ahí de deuda de fracaso parte económica cómo me descubrí ¿desde cuándo estás en ella? sí ¿desde cuándo? desde ahorita te digo porque es que ella esperaba algo y ella se sintió decepcionada pero es que no es el tiempo del que nos la órdenes el que nos sujeta es el tiempo y sí ella no vio y dice es fracasada y como estaba el espíritu de duda le metió la duda pero ella piensa que es una fracasada pero soy yo y me le manifiesto porque ella dice que porque tanto tiempo ella se siente sola no tiene su pareja la que el que me sujeta le prometió pero es que van a ser dinamita ¿sí? y yo no quiero porque yo vivo en los matrimonios en los matrimonios fracasados arruinados como no tienes humilde y ella va a ser un instrumento porque ese varón que ya le dio porque ella se lo dio van a ser dinamita y por eso ella se siente fracasada pero es que el altísimo todavía no dice que no porque la va a pulir más porque ella va a lo grande porque me haces hablar ¿por qué? ¿por qué te digo? ¿por qué me haces hablar? ¿no es que ella lo está escuchando? no y yo no quiero porque yo la quiero tener que ella es un fracasso ¿sí? ¿sí? pero como ella le cree y lo espera sí lo espera pero el que da las órdenes mayores es el altísimo pero yo le hago cosquillas le hago cosquillas le hago cosquillas para que no crea para que se sienta una fracasada pero no es fracasada porque ella le cree a ese a ese que me está diciendo que yo me salga de aquí sí que sí sí te digo ¿para qué me haces hablar? ¿para qué? sí 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 yo me encargué sí sí ella tiene mucho dinero pero como es de un corazón bueno su hijo su hijo por eso ahí me arraigué yo ruin todo se lo está quitando todo se lo quito yo me encargo sí de muchos más porque la quiero ver en la ruin porque ella le cree a Dios dice ella yo tengo el maná yo tengo los diez mandamientos porque yo los conozco y tengo la vara el poder y la autoridad pero yo le hago cosquilla yo le hago cosquilla sí le hago cosquilla porque yo se lo quito yo se lo quito ¿mí? a través de su hijo a través de su que dice amigo amigo yo los mando le prestan dinero y no se lo paga no se lo paga y ella hoy dice ay pero dónde dónde está mi dinero sí porque yo me encargo de quitar porque ella eso sí tiene es bien ella no le roba a Dios siendo una viuda no le roba no le roba al que me hace no le roba y por eso dice que ella va a ser bendecida jajaja si va a ser bendecida si va a ser porque me haces hablar yo no quiero hablar porque ella lo cree como tú lo acabas de decir ruina estamos le den mucho dinero que tú haces tú haces que la persona no le paguen tú eres el culpable de eso ok te voy a dar un minuto te voy a dar un minuto ahora en el nombre de Jesús todo el dinero que le deben a esta gente que le debe a esta gente que eres tú el culpable todos en el nombre de Jesús la vamos a ver para estar el dinero ok porque ella ayuda gente y la saca de aflicción no me voy no me voy ok no me voy no me voy no me voy me sacaste de su hijo pero ahí ando ahí ando a ver a qué hora me meto a ver a qué hora se le olvida a ver a qué hora me meto porque no 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 le voy a devolver nada no le voy a devolver nada ruina tú sabes ruina no escucha ruina porque ella es dadigosa ella lo da sin pedir nada y quita de aflicción y no a mí me gusta a mí me gusta tenerlos en aflicción así me gusta a mí ruina tu tiempo se acabó en esta marruna se acabó ya tu tiempo en esta familia se acabó se acabó ya recoge todo de ahí esta mujer en nombre de Jesús ella ha levantado cerco y me está quemando recoge todo porque ella se está poniendo la madura te marca para siempre está quemando porque ella cree en las promesas de su pato el que me crió pero hoy es mi enemigo ni mojo ni mojo me está quemando me voy me voy me voy para siempre de ella en el nombre de Jesús nunca hubo esta mujer para siempre en el nombre de Jesús para siempre fuera de ahí para siempre con todo su reino va ahí en el nombre de Jesús Cristo fuera fuera de ahí para siempre para siempre para siempre para siempre bueno es libre el nombre de es libre para siempre por ahí también se va en el nombre de Jesús hasta que el corazón se va a esta mujer dolor también se va también se va también se va el infarto trae caras a esta mujer en el nombre de Jesús para siempre eso es verdad ¿por qué echaste a mis compañeros? ¿por qué los echaste? ¿quién eres tú? un fracaso un fracaso soy ¿por qué los echaste? ¿por qué? ¿tú sabes por qué? fracaso ¿por dónde te fuiste? ¿tú eres diferente a ruina? ¿tú eres diferente a ruina? ¿tú eres diferente a ruina? sí yo la hago que fracase que piense que fracase pero no ella no le importa porque ama mucho a su Dios y no le importa eso dice que si ella muere para él muere dice dime lo sé porque dice para Cristo muere y si vive para Cristo vive dice eso no le hago nada no dice ella no es ambicioso pero ahí la tengo ahí la tengo porque se aflige con las deudas con su hijo ahorita su hijo es libre sí 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 ella lo tiene cercado pero yo ando buscando a dónde me teme a dónde me teme a dónde me teme porque su mujer viene tiene tiene todos ahí juntitos pero ella lo hace el fracaso no me quiero no me quiero ir fracaso tú sabes bien fracaso tu tiempo se acabó es más el tiempo se acabó recoged todo esta mujer fracaso de familia incluso demonios y todo ¿sabes dónde estoy? ¿sabes dónde me escondo? ¿ya? ¿lo quieres saber? me escondo en la punta de los pies en los dedos ahí me escondo sí ahí me escondo para que camine al fracaso sí pero ella ella se cubre se pone el calzado y me quemo pero ahí estoy yo siéndole cosquillo sí ahí estoy yo sí le hago cosquillo sí hay muchos pastores no me descubren en las uñas en las uñas de los pies ahí estoy sí ahí estoy ahí me meto ahí me escondo pero voy para afuera porque esta mujer me quema voy para afuera te llevas enfermedades y todo te llevas todo de esta mujer enfermedades y todo nombre de Jesús fuera de tu muerte libre ahora para siempre fuera de ahí para siempre para siempre libre con la sangre de Cristo amén con su sangre y 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 con su sangre solo Jesucristo victoria en el nombre de Jesús hermana solo de Cristo solo de Cristo y con su sangre que había esa cantidad de demonios en usted hermano cuando si pensaba que usted tenía esa cantidad de demonios ¿cómo lo piensa? ay hermano realmente hermano si si decía Dios debo de tener porque es que como yo entiendo que que es que son demonios que nos gobiernan porque nos dejamos porque abrimos una puerta y y ponimos la palabra de Dios dice cuando Jesús estaba predicando entró 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 uno y llevaba de mon y no me acuerdo de quien era pero era cristiano pero traía de mon si aunque cerra los ojos va a ser un último escalón para cerrar los ojos hermanas el Señor lo cierre si dolor recoge empaque y temática para siempre en el nombre de Jesús de esta mujer todos los que están en la parte de la parte anímica de esta mujer se van de ahí para siempre todos los que están en la parte emocional de esta mujer todos sufrimiento tristeza desánimo todos todos y afines todos en el nombre de Jesús recojan y se empaquen y se marchan para siempre esta mujer todo todo peso estamos ubicados en la cabeza en esta mujer en los oídos en los ojos en la boca la nariz en el cuello en la espalda en los hombros en las manos los brazos antebrazos pecho corazón estómago partes íntimas glúteos todo piernas muslos uñas pelos todo 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 recojan todo y se marchan para siempre en el nombre de Jesús no se quedan un solo demonio escondido ahí todos 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 aunque así los más demonios escondidos ahí todos todos se van se van no se quedan no se quedan ni uno solo ahí no tienen ningún derecho legal y subían para dentro del abismo en el nombre de Jesús todos fuertes mujeres calibre ahora todos 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 de su espalda su columna de su músculo todos fuertes mujeres todos todos brujerías pactos todos maldiciones todos de esta hija que al libra ahora en el nombre de Jesús cancelo todas las brujerías que estamos le han hecho todos los conjuros rezos palabras de maldición todos los cancelos en el nombre de Jesús todas las comidas que le dieron con bebidas con brujerías todos los cancelos en el nombre de Jesús todos los conjuros los cancelos en el nombre de Jesús todos los muñecos fotos que estamos le han puesto le han elegido todas las agujas alfileles le han elegido todo el tierra cementero panteón todo se lo destruyo todo lo besado es que el nombre de toda la brujería todas todas el pacto todas las cancelo en el nombre de Jesús todo cancelado estamos que alibra ahora fuera de todos todos totalmente pesadez todos esta hija que alibra ahora en el nombre de Jesucristo fuera de todas estamos que alibra todos todos no me has podido descubrir todos también contigo todos todos no me has podido descubrir quien eres tu también contigo ok también contigo el que llega a todas las iglesias soy el que llega a todas las iglesias quien eres tu desánimo quien eres tu no mira que no sabes el nombre de Jesús responde quien eres tu a los que llego a dormir les doy de los que saler cansancio soy cansancio ok cansancio el tiempo el tiempo tan su el tiempo tan tuyo recoge todo empaca todos y te marchas para siempre en el nombre de esta mujer fuera de ahí para siempre fuera de ahí para siempre no me quiero ir eso depende de ti depende de lo que diga la palabra de Dios tú sabes bien no me quiero ir sabes donde me meto y voy a hablar porque tú tienes autoridad sobre mí y ella está clamando para que escuchen lo que yo me voy a decir y se les caiga las vendas esos patocitos se creen me meto ¿sabe dónde? en la espalda me meto en los rellones los delito los delito en el estómago ahí me meto ahí me meto a desordenar acaban cansados uy pero ella se está poniendo el cinturón de la verdad porque ella habla de verdad y me está quemando y me está quemando ya me voy para siempre ya me voy ya me voy para siempre me mandan me mandan al infierno para siempre al infierno me mandan no me quiero ir porque voy a estar en un lugar de tormento estamos ya encarcelado encarcelado en el nombre de Jesús libre estamos libre en el nombre de Jesucristo la sangre de Cristo que le joder estamos quedando de 15 hermanas ¿dónde? estamos quedando de 15 años ¿no? ¿dónde? ay hermano cierra la zona cierra la zona cierra la zona por favor gordura están contigo gorduras ¿por qué me detectas? ¿me detectas? ven contigo ¿qué? recoge todo me ordenan que yo mate de mi pacto ay porque me descubrí porque me descubrí para siempre ¿ok? ya ya se acabó el tiempo se acabó con esta mujer el nombre de Jesús fuera para siempre para siempre en el nombre de Jesucristo vamos a quedar libre ahora fuera de ahí para siempre vamos a quedar libre vamos a comprar a precio de sangre vamos a quedar libre ahora en el nombre de Jesucristo fuera gordura para siempre te arranco para dentro del abismo en el nombre de Jesús para dentro del abismo enseguida en el nombre de Jesucristo fuera de ahí fuera ¿cómo está hermana? Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno hermana amén Dios es bueno y misericordioso Dios es misericordioso cierra los ojos cierra los ojos hermana temor está bien contigo temor para siempre ok para siempre respeto tu demonio ahí todos ok porque me descubrí recuerdo todo ok si yo me meto en el temor me meto miedo miedo me meto miedo recuerdo todo ok me meto miedo estoy pegado ¿sabes quién es el otro? bajo autoestima bajo autoestima autoestima también se va de ahí también se va de ahí también se va de ahí me meten los ojos ambos se van y demonios afines se van a enseñar estamos quedados libres ahora recuerda ahí para siempre para siempre nombre de Jesucristo recuerden todo empaquen todo y se van a ir y andan muy para siempre bajo autoestima miedo desblor pánico todos nervios todos nombre de Jesucristo todos son todos que se van para siempre en el nombre de Jesucristo Señor Aleluya hay poder en la sangre amén hermana tremendo poderoso hermana todopoderoso así es hermana son las 3 de la tarde aquí en Estados Unidos no sé qué hora allá en México qué hora es ¿qué hora es allá? ¿en qué parte de Estados Unidos es hermana? Seattle Seattle Washington el estado de Washington son a 5 2 horas de diferencia bueno Jesús Jesús a usted le da una libertad tremenda hermana hoy sí amén ya cierra los ojos el nombre de Jesús mandó la espada que la palabra de Dios y destruyó todas las cadenas que estamos le han puesto en el cuerpo en las piernas en las manos todo destruyó todas las cadenas todo el lazo que le colocaron para que el evangelio o no progreso esta mujer toda la destruyó en el nombre de Jesús toda toda la cáncer lo destruyó en el nombre de Jesús estamos ahora mismo y esa cárcel en el nombre de Jesús la cierra otra de ella y la destruyó en el nombre de Jesús estamos quedando totalmente libre ahora en el nombre de Jesús libre ahora en el nombre de Jesús dolor también te da dolor de esta mujer dolor para siempre dolor estamos quedando libre ahora en el nombre de Jesús libre y sana para honra y gloria en mi Señor Jesús libre y sana libre y sana libre y sana en el nombre de Jesucristo libre y sana libre y sana salen todo su corazón sufrimiento salen todo esta mujer todos todos los demonios relacionados con las emociones de esta mujer salen todo esta mujer en el nombre de Jesús para siempre todos tristeza ira rabia rabia enojo fuera esta mujer también enojo en esta mujer en el nombre de Jesús para siempre fuera de ahí para siempre fuera de enojo ira todos todos salen estas mujeres todos los demonios de muerte que pasaron del esposo que murió a esta mujer a esta mujer de manera que ustedes sean esta mujer todos saben esta mujer en el nombre de Jesús todos todo el mundo de muerte del esposo sean esta mujer y familia está claro todos 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 se van de allá quien eres tú quien eres tú quien eres tú tú me mete en su sueño y ok y tú estás en él y para esta mujer y de frases ok ok tu tiempo se acabó en esta mujer ok se acabó es que ella tiene miedo de que venga otro esposo ella tiene miedo tienes promesa de que está en el tercer cielo yo le meto miedo y me disfrazo a través del que fue su esposo porque yo ya no tengo que ver nada con él él está apartado yo no puedo meterme porque él está en el seno de Abraham pero con ella sí ella tiene miedo tiene miedo le da miedo le da miedo le da miedo de hecho el miedo viene de parte tuya soy uno de los que quedan de destrucción le da miedo le da miedo aparte de ti ¿quién más está ahí? miedo 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 ¿miedo todavía está ahí? y le encaderno la escondentura de los pies ahí estoy ahí estoy tú eres miedo ¿no? tú eres miedo sí de los que quedan ya los demás me dejaron ahí está ahí está ahí está ahí está en las rodillas y en las coyunturas de sus pies ahí está miedo miedo de destrucción jajaja ay sí ahí está ella tiene miedo ¿qué miedo? pero es libre fuera de eso es libre y sana vete de ahí el amor de eso es libre porque me está quemando fuera de ahí la sangre del cordero que está pasando sobre mi cuerpo fuera de ahí me está quemando para siempre te da esta mujer miedo para siempre me voy 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 fuera de ahí no quiero ir no quiero ir para siempre el amor de Jesús me voy me voy fuera de ahí solo me hicieron Jesucristo reina solo Jesús reyes señores señores reina sacó los miedos sacó todo este amor queda libre ahora en el nombre de Jesús hay hermanos increíble todo esto de ver ay señor Jesús lo que hace cuantos pastores líderes de todo estamos estaban porque hoy se me acaba y una vez de los ojos que que no hay imagínse así hermanos así muchos por eso entre parte de Dios es que estos videos salgan a la pública la gente los vea la gente los vea los vea los vea reparta distribuirlos todo esto la gente vea sí así es hermano con la verdad y la verdad los hace libre entonces se le quita la venda a la gente aunque hay muchos que no creen pero toma era al menos se hace el intento al menos Dios cumple así es hacemos el intento porque no queremos vivir así queremos servirle a Cristo hermano denle la gracia a mis ores y su hermana désela gracias Señor por lo que ha hecho en mi vida Padre de la Gloria hoy se me ha caído una venda más de los ojos yo sé que tú sana tú salvas y tú vienes por un pueblo sin mancha y sin arruga muchos creemos que estamos limpios ante ti pero realmente no sabemos pelear Padre mío de la Gloria usa estos siervos Padre sigue los santos Señor Jesús de Nazaret para que así como yo hoy he sido libre por tu sangre preciosa sean libres todos los que están atados en este mundo Señor Jesús que realmente Satanás ha puesto una venda en nuestros ojos para no ver realmente el mundo contrario de nosotros Señor te dé la la gloria a tu Padre mío Jesús de Nazaret bendigo a este siervo Señor que tú lo sigas usando en tu nombre Amén gloria gloria Jesús hermanos ser los mendicos todos los demonios ubicados en el entendimiento de esta mujer se va en el nombre de Jesús todo el demonio que impide que esta mujer lea la palabra de Dios escuche la palabra de Dios se concentra en la palabra de Dios busquen la cosa del Señor todos demonios ubicados en esas partes o afines en el nombre de Jesús se van de ella para siempre fuera de ella de su oído de su vista fuera de ahí para siempre en el nombre de Jesús estamos aquí absolutamente libre ahora para la honra y gloria de Jesús Jesús ven ¿qué más? ¿quién está ahora? ¿quién está con usted? la hermana Dori póngala al lado para ahí pongala la hermana Dori hermana Dori que yo la ponga no, pero no, hermano no, no habla con ella ¿cómo está hermana? ¿cómo ve, hermana? bien pues estoy ahora sí que estoy contenta porque no pensé que la hermana tuviera tanto tanto demonio entonces ¿cómo estaré? yo era un como imagínate ¿verdad? si ella está más metida que yo al templo imagínate ¿no? usted pensaba así no, verdad sí estoy sorprendida cada día me sorprende más hermana sí cada día hermana gracias gracias a Dios que Dios está usando para ser intermediarios para que mucha gente sean libres en Cancún hermana sí amén yo estoy usando la conectada con Eric con esta mujer la mamá de Eric y lo que va a faltar es más hermana y faltan más eso es un punto hermana eso es un punto hermana para el reino de Dios que no cielo hermana sí hermano sí hay mucha gente y ahora con esto que vean de la hermana más va a tener mucho trabajo aquí en Cancún un hermano mucho trabajo va a tener aquí porque todas las iglesias en su iglesia en la mía mira cómo está solo ella es la la guerrera la fiel imagínese en si es la única y acá en la iglesia que yo era ¿qué vamos a hacer? no hermana el objetivo no solamente que Dios me guste solamente a mí Dios quiere usar a mucha gente incluso al mundo entero quiere usar para esto de hecho lo más seguro que a usted hermana hermana a ustedes dos Dios la va a usar allá incluso a él en liberación entonces espero que Dios abra el camino la puerta para viajar allá ustedes vienen acá a Estados Unidos para una clase para hacer personal así para practicar más así y ustedes sigan haciendo lo mismo allá ok porque hay mucha gente entonces si hermano este miren si no es muy le digo muy rápido lo que tengo en mente yo recibí una visión de parte de Dios de hacer un taller de ministerio aquí en Cancún de cómo cómo ser un verdadero guerrero y este y realmente si se pudiera yo le creo a Dios si nos ponemos a trabajar y usted estuviera dispuesto a venir en un hermano para la obra de Dios hermana yo hago todo porque prácticamente no soy yo es él entonces que este cuerpo esté que te dio yo estoy hermano no tengo problema en eso ni problema en eso hermano este y cómo le haríamos le pagaríamos sus diárticos bueno siempre los pasajes siempre no si eso es lo de menos que no que no que no que el dinero que no se ha optado porque no se ha perdido el dinero para ir por allá ok piensen piensen en cómo organizarlo allá o capacitarlo a ustedes dos y a la gente que quiera usted más ahí y además gente que agarren todas las cosas ya si de hecho yo lo yo le estoy pidiendo a mi dios santísimo que si lo podemos ejecutar tengo un grupo de ministerio este de intercesión este para enero porque porque lo quiero que todo sea coordinado bien y invitar a otras iglesias que que vengan al ahora sí que al a ese taller de ministerio porque eso es lo que dios me ha puesto hoy una visión para ejecutar como ser un verdadero guerrer amén mucho gusto cuando gusto guarden ustedes ahí ni problema enero cualquier fecha ni problema en ese aspecto cuadren ustedes lo más pronto posible para que ustedes sigan para que ustedes empiecen a hacer lo mismo allá estamos así porque dios me ha enviado para para y esa parte ya hace ya es lo mismo y la idea es esa la idea es esa si hermano yo te voy a hablar con mi pastor y porque no puedo pasar sobre la autoridad y no voy a hablar con él y él nunca me impide nada y porque si hermano muestra el video el pastor muestra el video su pastor si se lo voy a mostrar porque él está enfermo igual es diabético si se lo voy a mostrar pero cuando yo hable con él si por él si hermano por ejemplo dos horas ya está servido ya en la internet ya como se va a llamar hermano no sé ni que no sé ni que tiene tantos nombres de demonios hermana que wow no yo yo la aviso no importa como en un mensaje no es nada más se pone el de hoy verdad hermano como así lo encuentra uno nomás le pone el de hoy verdad y ahí aparece se va al canal de mío de Cristo Olivera el de de YouTube y ahí aparece enseguida el video reciente va a aparecer el de usted ay señor Jesucristo que se lo enseñe su color color gloria a Jesús gloria a Jesucristo si hermano está bien si realmente estoy impresionado si si ya tenía yo o sea que en mente este taller lo que usted no sabe era que iba a ser que usted iba a ser un instrumento usted con propia experiencia de lo que estaba de los demonios si de lo que están dentro de nosotros no saben si así si porque fue mucho fueron mucho pero a él sí con la guerra si hermano si hermana si y con razón al otro hermano hoy estamos a septiembre 16 2014 mi hermana acaba de ser liberada ella vive en Cancún México yo estoy aquí ubicado en Seattle Washington en Estados Unidos usando la tecnología para el reino de Dios el Skype gloria a Jesús también fue liberada mucha mucha ya ve muchas muchas cosas muchas cosas gloria a Dios fue libre ya amén bendiga lo lo